Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 La rata gansada, gansadita del camino, gansadita del camino, y vallenita de polvo, y salpicones de vino, y vallenita de polvo, y salpicones de vino. Como un pollo lleno yo voy haciendo el camino, yo voy haciendo el camino, es porque te quiero, los tíos. La rata gansada, gansadita del camino, y salpicones de vino, y salpicones de vino. La rata gansada, gansadita del camino, y salpicones de vino, y salpicones de vino, y salpicones de vino, y salpicones de vino. La rata gansada, gansadita del camino, y salpicones de vino, y salpicones de vino, y salpicones de vino. La rata gansada, gansadita del camino, y salpicones de vino, y salpicones de vino. La rata gansada, gansada del camino, y salpicones de vino, y salpicones de vino, y salpicones de vino. A mí me gusta escuchar, el cante de los romeros, el cante de los romeros. A mí me gusta escuchar, el cante de los romeros, se estremece en el alma, mi corazón lo quiero. Mi corazón lo quiero, mi corazón lo quiero. La rata gansada, gansada del camino, y salpicones de vino, y salpicones de vino. La rata gansada, gansada del camino, y salpicones de vino. La rata gansada, gansada del camino, y salpicones de vino. La rata gansada, gansada del camino, y salpicones de vino. La rata gansada, gansada del camino, y salpicones de vino. La rata gansada, gansada del camino, y salpicones de vino. La rata gansada, gansada del camino, y salpicones de vino. Gracias por ver el video